Apenas sale el sol y te vas Sé que pensarás que esto me está volviendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas Y no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas Y no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo nos pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agratamos el cuarto y si conmigo nos pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos los soteros con las palmas arriba Y siempre que se va a regresar No importa el que irá Somos tal para cual Y siempre que se va a regresar No importa el que irá Y si conmigo nos pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agratamos el cuarto Y conmigo nos pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos... ¡Dale, dale, dale, cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia Báilame bien, bien, bien con esa boca besame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos sientas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tu cabera me siento un fanático Yo te deseo estar en estado crítico En mi intención hay un objetivo nacido El alamor un sentimiento implícito Con la mirada comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame bien, bien, bien con esa boca besame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame bien, bien, bien con un besito Mójame Con tu cintura gozaré Con ese suena trápame Con esa curva que me mata Con esa curva que me mata Con la mirada que me mata Con la mirada que me ataca, saca Y una gana que me delata Con la mirada que me ataca, saca Con la mirada que me ataca, saca Y una gana que me delata Bailame en pie, con esa boca bésame Con ese cuerpo arróbame, con tus manos siénteme Bailame en pie, y con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese suín atrápame Con tu figura que me atrapa, con tu figura que me atrapa Con la mirada que me atrapa, con la mirada que me atrapa Con tu figura que me atrapa, con la mirada que me atrapa Y el que vino soldero las palas Vamos los peleadores Bumbia, bumbia Toma, toma Dale con las palmas arriba, y dale con las palmas arriba ¡Escuchá! 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 ¡Acá estoy! ¡Acá me tenés! Son mi locura, siempre te fui bien Te quiero mostrar que no abandoné El que no hace palma es una hortiva y aburrido Apareciste de la nada y te convertiste en todo Borrante mi tristeza y ahora ya no estoy tan solo Y te vas y donde vayas siempre te llevo contigo Soy tu novio, soy tu amante y también somos amigos Venlo con tus celos me cansé, con tus locuras me dañé Y cuando no te tengo ya te quiero ver Me enseñaste que en el alma nace el verdadero amor ¡Acá estoy! Yo mi locura, siempre te fui bien Te quiero mostrar que no abandoné Que tuve la mala contigo también ¡Acá estoy! Yo mi locura, siempre te fui bien Te quiero mostrar que no abandoné Que tuve la mala contigo también En los peores momentos Me dejaste tirado Por eso esta noche te pido ¡Venga, quédate a mi lado! ¡Acá estoy! ¡Acá me tienes! Yo mi locura, siempre te fui bien Te quiero mostrar que no abandoné Que tuve la mala contigo también ¡Acá estoy! Yo mi locura, siempre te fui bien Te quiero mostrar que no abandoné Que tuve la mala contigo también Dale que seguimos la cumbia Si tienen ganas hacemos cumbia ¡Dale, dale, dale! Me desperté En la sala de una casa ajena Y trompecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando Que la cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el soco con un par de morenas Pa' que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor A noche fue una locura Ma' no es otra locura Quizá pasado no olvide de hoy Pa' que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor A noche fue una locura Ma' no es otra ventura Quizá pasado no olvide de hoy Yo no necesito Vacaciones No necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo me matan mis amigos Y un traguito de cerveza No necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo quiero que me avise Si esta noche hay una fiesta Lerolero Lai sudando, Lerolero Lai guayando, Lerolero Lai perreando, Lerolero Lai vacilando Lerolero Lai sudando, Lerolero Lai guayando, Lerolero Lai perreando, Lerolero Lai vacilando Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces sentir Ya no puedo creer, ya no puedo creer Y déjame, disculame y sin delusiones yo no lo quise hacer Y seguirás en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve Y pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la última vez te lo dé Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Y no digo su nombre, y le pasó mal su celular Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual Si la ves, dile que, dile que Nico, Oscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella chupa de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás Y no hay igual, ya verás Dale con las palmas arriba, las palmas arriba Sueñe y sin sueñe Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Esta es mi canción Siente el loco que va subiendo Tráeme el alcohol, repite el olor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esta es mi canción, siéntelo tú que vas subiendo Tráeme el alcohol, repite el olor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, mi día ni la hora, te he perdido todo, te he dejado en la sombra Llega una vez te pienso, otra vez intento, y te voy saliendo y nos vemos muriendo Y si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Sigo pasando, la noche se espera, sigo bailando bajo la luna y el sol Tráeme el alcohol, siente el olor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esta es mi canción, siéntelo tú que vas subiendo Tráeme el alcohol, hoy vamos a juntar la luna y el sol ¡Vamos la cortada! Y los que nunca se van a casar con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba El bajo, el bajo ¡Hueva! ¡Hueva!